Este es el lugar más raro que han cantado. Dígalo nomás, aquí no hay censura. Estabas preguntando, ¿tu número cuál era? 155515. Nosotros regresamos ya, obviamente creo que de los ríos que rompimos un poco el esquema de los ríos tradicionales, digamos. Dos guitarras, un requinto, una guitarra requinto y maracas. Ahora hacemos dos requintos y una guitarra y tenemos una institución musical de 10 músicos que somos en escenario. Pero esa ha sido la evolución que hemos tenido durante estos años. Y sean bienvenidos a Entre Tragos. El día de hoy me voy de trío colonial. Para iniciar este trío, iniciamos con un cafecito, iniciamos con una cervecita, un whiskycito. Como debe iniciarse un trío, ¿no? Así es. Ok. ¿Cómo haces, amigos? Con un cafecito primero, creo diría yo. No, yo de una al grande. ¿Al whisky? Al whisky. O sea, ¿pero usted ya ha entrado o bar ya? No, 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 no. Yo de una a negociar. Ah, negociar. Ok. Sean bienvenidos a Entre Tragos. Qué bonito tenerlos aquí al trío colonial, por favor. ¿Sí te gustan los tríos? Me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención. Sí, sí, sí. O sea, me hizo pensar, vea. Sí, sí, sí. Me ha llamado la atención, no lo he hecho, pero quiero hacer. ¿Y a ustedes les gusta el trío? Sí, sí, sí. Nosotros ya tenemos 40 años de experiencia haciendo tríos. ¡Hijo de madre! O sea, ¿y a usted es del guagua del trío? El nuevito. Ok. El nuevón. Me casi digo el nuevón. Sí, sí, yo soy nuevito. Cinco añitos nomás tengo. Ok. Cinco años de experiencia en tríos. De hacer tríos. Ok. Bueno, ahora sí queremos extenderle a todos los que nos están viendo en este momento, que tomen asiento. Ya saben, si tienen por ahí su tripita, su canguilcito, tomen asiento porque ya empezó el programa que tanto les gusta, Entre Tragos. Hoy, del Carcha Macará, tenemos primero que decirles 40 años. Ay, 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 no se cumplen todos los días. No. Creo que ha sido un camino largo, bonito. Más ancho que largo. Más ancho que largo, no. Largo más. Más largo que ancho. Ok. No se le ha hecho largo, no ancho. Y no, de verdad, o sea, sí agradecemos porque, sí, agradecemos a Dios porque nos ha bendecido con estos 40 años que hemos logrado tantas cosas. Estas, no, como venimos conversando, creo que ya son tantas giras internacionales y internacionales. Y, y, internas. Son más de 20 giras internacionales y la verdad que no nos acordamos ya de cuántas giras a nivel nacional nos hemos dado ya, pero serán más de 300, 400, no sé. Hay humildad. Durante, hay humildad, hay humildad. En estas casi, no sé si ya son 6 mil actuaciones en vivo que hemos tenido, pero esas contando las oficiales, porque de ahí hemos tenido guitarreadas. Como por ejemplo, después de aquí del programa, vamos a hacer una guitarrada. Ok, claro. Obviamente. Claro. Oye, yo les cuento que mucha gente que ve el programa, mientras ve el programa, se está tomando su cervecito. ¿Ah, sí? Mientras ve el programa, suben las historias, toman su whiskycito. Porque ellos también se contagian, ¿no? Y, y, más aún cuando están en los Estados Unidos, España, que, que, que bonito escuchar al trío colonial en España, que bonito escucharlo en Estados Unidos. Me imagino que su público es bastante de allá también. Sí, 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 bastante, bastante extenso, sí, la verdad, y les mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo a mi gente linda de Estados Unidos, a mi gente linda de Canadá, a mi gente linda de Europa y, bueno, cosas así que nos han pasado. Y, y de verdad, gracias, porque estuvimos el año pasado en Europa, estuvimos en España, estuvimos en Suiza. Dios, mediante este fin de año en diciembre estaremos también por allá, casi por las fiestas de Quito. Ok. Nuevamente por, por Europa. Agradecer también a la gente de Canadá, que recién hace unas tres semanas, o quince días desde que estuvimos ahí. Quince días, ¿no? Quince días. Estuvieron en Canadá. Claro. En Toronto. Humildemente. Hay bastante humildad aquí. Que, desde que entraron lo noté. Sí. Qué lindo es Toronto. Qué lindo es Toronto. Es como ir a darse una vuelta, quizás, por la Plaza Grande. Sí, sí, sí. Es una maravilla. Es una, no, realmente, déjense de bromas, el público es súper chévere en Toronto. Oye, nos adoran de verdad. Sí, y es como Las Vegas. Todo lo que pasa en Toronto se queda en Toronto. Ay, 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 imagínense, me encantaría ir a una gira con el trío colonial. Podríamos llevar. Todo lo que pasa en Toronto se queda, me encanta. Ok. Ahí hacemos bastante tríos. Hijo de madre. Sí, sí, sí. Y están de trío en trío. Sí. Siempre están en The Show. Siempre hagamos de tocada. Me encanta cómo inicia este programa el día de hoy. Ay, ay, ay. Caliente, caliente. Caliente, inicia caliente. Oiga. Haciendo calor. Oiga, ya que estamos hablando de tríos, me encantaría saber cómo comenzó el trío colonial. Cuéntenos un poquito. Bueno. Dígalo. Dígalo, dígalo. El trío colonial comenzó más o menos antes yo. A ver. Ahora un poquito haciendo memoria. Bueno, en el año 84 es cuando ya nace el trío colonial oficialmente con su nombre y todo. De ahí antes, un par de años antes, ya estábamos con mi hermano igual, incluso haciendo dúos porque éramos muy inocentes. Freddy tenía nueve años, ocho años, yo trece años. Entonces, como éramos inocentes, nos salíamos de los tríos. Empezamos solo como dúo. Ok. Ajá. Y después ya nos dimos cuenta que mucho mejor ha sido hacer trío. Entonces. Salir de la rutina. Claro, ya. Pero comenzamos más o menos en el año 84 en el barrio San Sebastián de la ciudad de Quito, el casco colonial de Quito en la parte del centro histórico que hasta ahora, gracias a Dios, viven nuestros padres ahí y puedes ver un poquito las historias que hemos subido a nuestro Facebook trío colonial oficial. Es como nace el trío colonial allá en el año 84 con un directo amigo que siempre le mandamos el saludo y que va a estar el 21 de junio en el evento que vamos a hacer en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Nuestro directo amigo profesor y con quien iniciamos del trío colonial, nuestro pana Eric Cabrera, a toda su familia, a su esposa, a sus hijas. Agradecerles muchísimo, especialmente a Adi, porque él fue quien nos inició en la música con los primeros acordes. Entonces, nosotros aprendimos viendo la guitarra, aprendimos la guitarra solo mirando. Él dictaba clases, ¿no? Él dictaba clases de guitarra y, a ver, en un comienzo mi hermana era la que quería aprender guitarra, ¿no? Ok. Y mientras le enseñaba a mi hermana a tocar guitarra, a tocar guitarra, ojo. Entonces, digo yo, entonces, Freddy y yo siempre estábamos pendientes y mirábamos lo que le enseñaba, pero no, él no es que nos estaba enseñando directamente a nosotros, sino a mi hermana, pero los dos aprendimos mirando la guitarra, o sea, mirando cómo le enseñaba y luego, obviamente pasó un poco el tiempo y Eric se da cuenta, dice, nos ve tocando alguna vez la guitarra y dice, ¿y ustedes cuándo aprendieron? Yo no les enseñé. Dijimos, aprendimos viendo. Entonces, no sabíamos las notas, solo entonábamos la guitarra, tocábamos la guitarra, súper. Dice, ustedes tienen talento. Ok. Así que ustedes aprenden, no su hermana. Ya no le traigan más. Ya no le traigan más. Es más, dejen a un lado. Y aprendimos nosotros, de verdad, y él se dio cuenta y dijo, ok, como ustedes. Y nos descubrimos también que ya sabíamos cantar, no sabíamos al comienzo tampoco que podíamos cantar, pero él nos fue guiándonos, nos dieron los primeros pasos y con él, gracias a eso, mira, el profesor, con los alumnos, hicimos el trío colonial desde sus orígenes. Así inicia todo. Así inicia. Y luego te voy a decir cómo, por qué el nombre. Ok. Y luego te voy a decir. Bueno, inicia el trío colonial. Comienzan ustedes de a poquito a poquito, me imagino, como toda carrera, a tocar puertas. A ver, vamos a tocar aquí, vamos a tocar allá, en una casita. Tocar acá. Puedo tocar por acá, más abajo, más arriba. En el centro. Como cuando estás enamorado de tu profesora en la escuela, de tu profesora, así. ¡Hay una anécdota de mi hermana! ¡Se enamoró la profesora! Sí. ¡Cuente, cuente! Sí, sí, pero eso, no sé si te acuerdas todavía. Y te puedo decir, eso corroboró a mis papás. ¿Cuántos años tenía? Estaba en el jardín. Ya. Me acuerdo en el Montessori, creo que Montessori que queda arriba en la loma. Ya. Ya, porque vivíamos en San Sebastián. Viendo a mis papás. Bueno, la casa sigue ahí, la original, el trío colonial. Pero Freddy y Clarito y mi madre, no me va a dejar mentir. Pero Freddy estaba en el jardín, decía, ¡qué era bandido! Dice que venía la profesora en la buceta. Ya. Para dejarle a mi hermano, obviamente. O no, en un evento del... Algo fue, no lo he puesto. Pero a la profesora había estado con una faldita. Ya. Y Freddy en esa edad ya le ha puesto la mano en la pierna. Sí. Y ha estado así como que acariciándole. Así, medio picaro, ¿no? Y eso es verdad. Y ya te digo, pueden corroborar a mi madre. Que había estado... Y la profesora la había dejado. ¿Hasta dónde llega? ¿Eh? ¡Ay! ¡Sigue nomás! ¡Sigue nomás, mamá mocoso! Sí, de verdad. Esa y ahora me acordé, mira. Es la primera vez que la contamos, ¿ah? O sea, ¿y cree usted que es el más picarrón del trío? Claro, claro. Pregúntale. Entonces, por eso me dediqué al requinto. Porque la profesora me dijo, ¡qué lindo que toca! ¡Oiga, güey! ¡Buena, güey! Por eso, qué lindos dedos que ha tenido. Usted mueve bien los dedos. Y ahora no solo la profesora, sino todo el Ecuador. Claro. Sabe que toca bien. Sí, eso sí. ¿Qué tal puntea? Oiga, qué mentalidad. Oiga, qué chévere, qué chévere. Pero cuéntenos un poquito de esto. ¿Cómo comienzan ustedes a tocar puertas para que el trío colonial comience a forjar esa carrera que hizo? Bueno, como estábamos recordando hace tiempo. Verás, como estábamos recordando. Perdón, disculpame. Me está sacando la garganta. Salud, salud, salud. Salud. Salud con quiénes. Como estamos... El moncito está tomando café allá. Sí, allá es café. El más guagua. Con whisky, es un carajillo. Ah, bien. Acá está tomando cervecita. Yo estoy tomando agua de hierba luisa. Es que justamente como estamos entre tragos... Entre tragos. Bueno. Pero es agua de hierba luisa. Sí, agua de hierba luisa. Es como cuando tomábamos a través del Zoom. En la pandemia. No existen Zoom. Sí, 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 sí. Las fiestas virtuales. Las fiestas virtuales. ¿Qué hacían? El Zoom. Y decían, sí, sí, estoy tomando. Y era agua de manzanilla. Y hacían tríos virtuales ustedes. Claro. Sí, sí. Claro. Claro. Hicimos música virtual. Nos contrataban virtual. ¿Pero se unía el trío o cada quien en su lado? No, no. Los tres nos juntábamos. Ok. Claro. Y de ahí hacíamos trío para todos. Ah, hijo de madre. Por Zoom. Por Zoom. Hijo de madre. Ok. Entonces, en ese tiempo, claro, golpeó la puerta. Tu padre, o sea, mi papá trabajaba en Emetelo y Etel, ¿no? Que es ahora CNT. Ok. Ya. Y ahí se jubiló. Y claro, nuestro padre ahí en la Benalcázar, detrás del Palacio de Gobierno. Quedan hasta ahora las oficinas también en la Benalcázar y Mejía. Y claro, nos empezó a llevar a los dos primero. Que vengan, canten para nuestros compañeros. Y ya sabes, como es lo típico, ¿no? En las fiestas familiares. Y todo. Entonces, ya empezaste ahí. Pero ya nos empezaron a llevar, claro, y Cristian te va a contar una historia de él también. Porque viene a ser prácticamente lo mismo de lo que cuando él comenzó. Ok. Porque te vas llevando tus padres acá y luego donde los compañeros. Y los compañeros empezaron a contratarnos el uno, el otro. Y claro, ya con Eddy, cuando formamos el trío, o sea, fue algo espectacular. Porque ya empezamos ahí en el casco colonial mismo, en San Sebastián, en el santuario, el primer santuario indígena de Quito, que es el Santuario del Señor de la Justicia, en La Loja y Borrero. Sí, sí. Entonces, mira cómo sé tanta historia. Sabemos tanta historia, ¿no? Qué humildad. Sí, es verdad, qué humildad. Qué humildad. Pero ahí comenzamos ya con el trío y obviamente hoy tuvimos suerte, creo que desde un comienzo y creo que el talento estuvo siempre ahí. Y corre en la sangre nuestra también porque de parte de mi padre y de parte de mi madre, de parte de los dos ahí, sangre que corre de la música que nos gusta tanto. Nuestra madre es Lojana, por cierto, abrazos, Lilita, besos. Macareña, por eso es el mosaico del Carchal Macará, también tiene su historia. O sea, ¿por qué? Y empezamos ahí y luego ya se nos abrieron las puertas, fuimos ya a parar a Riobamba, fuimos a Ambato, ya fuimos en el Instituto Ecuatoriano, Centro de Arte Ecuatoriano-Argentino con un amigo argentino que él nos impulsó y él nos dijo, ¿qué nombre van a poner? Ya deben ponerse un nombre porque les voy a llevar a un evento también de acá, de él que hacía en un hotel de aquí de Quito. Pero fue tan interesante y desde ahí hoy arrancó nuestra historia. Y ya, ¿sabes qué? Hemos tenido suerte también porque no pasaron muchos años y en la década de los noventa ya empezamos a viajar a Europa. Humildemente. 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 No, no, la humildad sabemos desde el inicio. Sí, sí, somos bien. Entonces. Oye, qué micrófonazo, ve, me está cansando la mano. Agarra el micrófono. Ok, ustedes ya comienzan a irse de giras pequeñas. Ajá. Con humildad van a los colegios, universidades, a todos lados. Me imagino que la típica de los papás, evento en la escuelita, venga para acá. Sí. Vamos a hacer la boda de no sé qué. Ellos van a cantar. Y gratis. Y gratis, claro, obvio. Claro. Que es la misa de no sé qué, vamos a que canten. Y sí, de hecho hemos cantado en las misas también. Sí, también en las misas. ¿Dónde es el lugar más raro que han cantado? Bueno, dígalo nomás, aquí no hay censura. Estabas preguntando, ¿tu número cuál era? El 155-515. Línea directa a Moscú. Línea directa a Moscú. Aló, Jep. Aló, Jep. Ya sal, mijo. Ya sal, mijo. Ya sal. ¿El lugar más raro que han tocado ustedes? No, o sea. ¿Qué va a ser raro? ¿Qué va a ser raro? ¿Cómo va a ser raro? ¿El más bonito del mundo? No, yo creo que sí tuvimos algún momento algo que sí nos cogió hace muchos años. Y claro, tú dices, nosotros todo por este sector acá y cuando de alguna vez nos llamaron de Chillo Gallo, del redondel, donde era el caballo, antes de que haya el puente a desnivel. El caballito. Y nos dicen. Y la humildad. ¿Qué raro? Me tocó hacer tocar en Chillo Gallo. No, no, no. No era por eso. Sino que dijimos, o sea, ¿por qué nos llaman? ¿A Chillo Gallo? Al redondel de Chillo Gallo. Dijimos, pero si todo el sector es poblado y nos llevan justo al redondel. No sabíamos. Dicen, no, es un evento privado. ¿De los plomeros que saben estar ahí? Yo dije de alguien, no, o sea, eso sí te hablo de. Será unos 20 años. Jue madre ya. Y dijimos, pero aquí es en el redondel, mucho más incluso. Y nosotros llegamos y nunca nos habíamos imaginado que era el cuatro haces, el cinco haces, algo así que había ahí. Oye, entramos y nos quedaban. Todos muchachos, ¿te puedes imaginar? Ah, o sea, era un lugar de diversión para dos. Claro, ok. Y nosotros menores de edad. Y fuimos asustados. Asustadísimos. Pero claro, y como profesionales fuimos directamente a tocar. Usted entró a tocar. Guaguito. Se acordó de la profesora y dijo, no, 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 aquí mismo. Aquí mismo. Mijo, pero vamos, no. Hay que ser profesional. Hay que cumplir, hay que cumplir. Oye, no, de verdad, esa fue que sí nos sorprendió. Porque de verdad, es como que, bueno, no sé si dirían, no vienen. Porque si les decimos a dónde vienen, no vamos ahí. Oiga, pero ¿y cuándo acabaron? Quizás el dueño no les dijo. ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando acabaron de tocar. Ah. ¿El dueño no les dijo, quieren tocar algo más? Normalmente sí saben dar ahí alguna colaboración. Un bonus. Un bonus ahí. Un bonus. ¿Quieren bonus, mijitos? ¿Quieren ficha para los cosmos? Oiga, pero usted es un ruga, la idea de los cosmos. Bueno, sí, también era la época de los cosmos. Nos gustaba, desde la década de los ochenta había cosmos. Donde nos pusimos a pensar el nombre del trío, ¿qué nombre ponerle? Es en la Venezuela, al lado del Teatro Otahualpa. Ahí había un cosmos, en juegos electrónicos, y éramos viciosos de eso, sí. Como cualquier muchacho. Escuche, preste mucha atención ahora, el número de teléfono, ¿cuál es? El número de teléfono del Jeff. Del trío colonial. No, del Jeff. Ya quedamos que es el Jeff, el número telefónico. Uno cinco 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 quince. Línea directa, Moscú. Oiga. ¿Apunte? No, 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 apunte, no anote, apunte. Porque no es lo mismo apunte que anote. ¿Por qué? Porque anote, es como apunte, y fuego. Dale. Oiga, y esto que no han tomado nada todavía. Y es agua de Yerba Luisa. De Yerba Luisa. Oiga, se me viene a la cabeza, me pongo a pensar, ustedes, es la típica, ¿no? La pregunta que les voy a hacer es, ¿los músicos les encanta el trajo? ¿No? No, 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 no. Quiero que desmientan eso el día de hoy. Absolutamente, pero antes de eso, salud. Salud. Salud, salud. Antes de eso, salud. Antes de eso, no. No. Después que cantan, ahí sí. Sí, cualquier cosa después. Ok. Ahí sí terminamos bien. No, 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 normalmente, o sea, siempre en las presentaciones, cuando llegamos a cualquier evento o cualquier entrevista, vienen y nos ponen una botella, en cualquier entrevista. A cualquier entrevista ponen una botella. Siempre, en todas las entrevistas, en eventos, bienvenidos, chicos, tomen. Ahí está la botella, hermano. Pero nosotros la miramos. Pero solo la miramos. No, muchas gracias. Mejor nos llevamos para después. Es que imagínense, ¿qué pensarán? Dirán, viene el trío, tengo que hacerlos tomar para que me toquen. Ya nos llevaremos así. Cuidado esas manitos. Acá están las manos, por si acaso. Arriba las manos. Arriba las manos. No, no, o sea, moderadamente, ¿no? Hablando ya de las penas, es moderadamente, porque obviamente tenemos que cuidar la imagen en el escenario, en el show, en el evento. No, no, eso primero la responsabilidad. La responsabilidad y sobre todo la parte del respeto al público también. Obviamente ya después de eso, pues, siempre hay... ¡Ay, sí! Ahí hay, pues, siempre la gente que justamente nos contrata y todo. Dicen, miren, muchas gracias. Les agradezco. Se pasaron, pero de la hora. Nos pasamos del show. Del tiempo. Y del tiempo, pero del show. Y de ahí nos dan, pues, una botita. Y a veces nos llevamos. O sea, a veces no lo... A veces cuando el señor está de buen humor, todo mundo puede. Si no... Ah, o sea, él es el... Claro, el feo carácter le dice. Y no... No creo, pero si está que se ríe aquí... Oiga, le están cayendo el... No, tranquilo, hermano. Y el guagua todavía. Y el nuevón. Así son, el nuevón. El nuevón. ¿Por qué viene... Él mismo se apodó el nuevón? No, no. Yo soy el sustituto. Uy. Vamos de ahí. Vamos de ahí. Gracias. Y quería llegar hasta ese momento. ¿Por qué es usted el sustituto? Todo empezó con una llamada. Y dije, hola. ¿Cómo estás? ¿Cuánto hay? No tengo. ¿Cuánto hay para que vengas acá? ¿Tienes 20 mil? Sí. Listo. A medio precio. Y a medio precio. Luego te subiremos a 40. Así es. Y ahora solo son 40 años, pero nada más. Pero bueno, no, no. Así fue la historia. Así fue la historia. No, no. Sí, chévere. Este, sí. Yo soy con el... Solamente... Hace cinco años sí estuve... Hace cinco años es el reemplazo. Sí, sí. Hace cinco años yo fui parte del equipo del trío colonial. No, eres parte. Bueno, empecé. Porque no fuiste. Así es. Pero si sigues así hasta este momento, vas a hacer. Una más y te vas. Ya se metió en tu papel ya. O sea, por favor. Entonces, no. Yo les conocí a los chicos de hace muchos años atrás. Yo... Mi madre... Son amigos de mi madre de los chicos de hace mucho tiempo atrás. De hecho, yo... Una de las influencias de la música ecuatoriana fue Julio Jaramillo y el trío colonial. Porque justamente mi madre tenía cassettes de ellos, cassettes, ¿no? Los chicos que están viendo, ¿sí saben que son cassettes? Por favor, consulten en Google. O sea, ¿una fan, una fanática, algo así? ¿O una seguidora? Claro, o sea, amigos, amigos. Eran un grupito de amigos de donde trabajaban. Y mi mami trabajaba en el IES. Ok. Y ellos siempre iban a cantar en el IES. Pues cerraban a las tres de la tarde, no atención al público y todo el mundo arriba. Y todo a la oceavo piso. Todo a la oceavo piso. Claro. Así era en la época. Es que sí. Con razón, hasta ahora no se igualan los turnos. Es como decía Michelena, cuando dice el sketch Michelena, que dice... Ratito, pa, cierra la ventanilla. Claro, cerraba la ventanilla. Ratito, hoy juegan Francia e Italia. Nos vemos y se fueron. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Tres de la tarde. Pero acá era bonito también. O sea, cerraban a las tres de la tarde y todo el mundo iba al oceavo piso porque era el evento del IES, cumpleaños del IES. Por eso no se igualan en los turnos. Hasta ahora. Claro. Hasta ahora hay turnos esperando desde hace cuarenta años. Sí, bien desiguales. Y ahí pues siempre en el oceavo piso del IES se hacían los eventos conmemorativos, ¿no? En este caso, pues los aniversarios del IES y todo. Y ahí estaba el trío Colonial, Medardo y así algunos artistas. Y ahí se conocían. Y yo de chiquito iba y les veía. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces de ahí les conocí. Y desde ahí hablamos de una amistad chévere. Y siempre desde ahí pues les escuché. Ya después obviamente yo ya mermé mi grupo y todo, mi trío. Y después con otros amigos. ¿Tiene otro trío? Hasta que me llamen. Te conocí. Te necesitamos. Te necesitamos. Urgente, güey. ¿Sabes qué? Te necesitamos en este trío. Sí, en este trío. Deja el tuyo. Ven a las ligas mayores. Necesitamos colágeno en el trío. ¡Claro! O sea, cuando le hacen el llamado oficial al trío, ¿usted no lo pensó dos veces o sí? No, sí lo pensé. Pues había que negociar el billuya. ¿Pero por qué? Porque quizás... No, no, no lo pensé. Realmente era... Sí se puso a pensar. ¿Ya? O sea, sí puse a pensar porque... Sí, era una decisión muy difícil. Era una decisión... No, no complicada. La decisión musical estaba lista. ¿Si quieren otra, dice? No, muchísimas gracias. Dele otra para que hables. Cuando te diga sí, dale nomás. Es doble sentido. Pero era porque también, por el tema laboral también, aparte del trío colonial, pues había otras actividades y yo tenía que un poco ver el tema del horario, de la oficina y todo eso. Entonces, como los chicos se trabaja, digamos que bastante, entonces a veces el tema de los horarios era un poco complicado por el trabajo. Cualquier persona puede decir, ah, los del trío solo fin de semana tocan esto. No, todos los días tocamos. ¿Qué pasó? No, no, no. Ensayamos en la casa. Todos los días está algo nuevo. Claro. Al día. Ok. ¿Hoy qué hicieron, por ejemplo? ¿Tocaron? Sí. De mañana. Acabamos de venir tocando. Hijo de mañana. Se acabaron de tocar. No hemos acabado todavía, pero nos quedamos a medio gas, porque es solo una canción nomás. Ok. ¿Y qué canción estaban repasándonos? Pues un pedacito así. ¿Quieres un pedacito? Sí. Ya. ¿Y eso para comenzar? Para ir entrando en confianza. Pero aunque sea una muchita. Aunque sí invítame un cafecito. ¿Qué ves? No nos den cuerda. ¿En serio? No, no, no. Si así es solo un pedacito, como será completo. Así dice el productor ya. Está oendo. ¿Qué es? Oendo está oendo. Es que él sí es de la línea directa. ¿Ah, sí? 155-515. Línea directa. Yo dije el número y... ¡Aló! ¡Aló! Tiene un call center ahí. Y verás que ese es un número... Ese es un número sin código todavía. Eso es verdad. Te podemos dar el código de promoción. Tú vas y dices, código promo colonial y ya. Ah, claro. Te dan el doble. Dos por uno. ¡Vale! ¡Se me emociona! ¡Así está! Estoy llamando y estoy... Guardado. ¡Colonel, colonel! Pero así fue la historia. ¿Y cuál es la que estamos repasando? Mentiras. ¿Pueden cantar un pedacito? Claro. Es mentira tu querer. Son mentiras tus promesas. Cuando amas, cuando besas. Miente tu alma de mujer roja. Flor de seducción. Sin aroma y sin ternura. Es un vaso de locura. Tu vacío corazón. ¡Ah! ¡Jue madre, Yayay! ¡Salud, salud! ¡Aplausos! ¡Oiga! ¿Y eso que estamos sin guitarras? Tremendo, oiga. ¿Y eso que sin guitarras? ¡Gracias! ¡Tremé! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ya nos llevamos la... ¡Tremendo! ¡Las manos arriba! Y así le decían quizás en las presentaciones del IES, cuando terminaban de cantar. ¡Tremendos! ¡Tremendos! También les decían. Tremendos bandidos. Oiga, en este momento, ustedes están solteros, casados. Casados con la música. Divorciados, viudos. Casados con la música. Sí, casados también. Con la música todos. Con la música y mi esposa. ¿Y tu mujer? ¿Y tu mujer dónde está? Eh... Llama al operador a... Llama al operador a 1-5-5-5-5-5-5. ¿Tú eres casado? ¿Tu esposa? Sí. ¿Y tu mujer? Y... En la casa, en la casa. ¿Viene el programa? Ahí ya de estar viendo el programa. Ya mismo de repostear. ¿Qué? Disculparán, disculparán. Disculparán es simplemente parte del show y del programa de Jeven. Sí. Así es. Ya vamos a la parte formal. Claro que sí. Oigan. Bueno. Comienzan ustedes ahora a tocar en el IES. En todos tus lugares. ¿Dónde se han ido han tocado? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde van? ¡Tocan! ¡Eso! Exacto. ¿Y cuándo? Me dicen que en el 2019, 2020, se integra. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Nos pueden contar un poquito? Quizás la gente se pregunte, ¿por qué viene acá el sustituto, el reemplazo, como él se dice llamar? El nuevón. ¿El nuevón? El nuevón. ¿Qué así dijo? No, no, no. Yo ahí sí. Allá los panitas que digan, mamá. Bueno, yo creo que verás. Mira. Estimado Jeff. Ay, ay, ay. Ahora sí tiene la parte C. Y las manos arriba, ¿no? No, no. O sea, acá después vas a ir tremendo. Entonces, verás. Yo creo que hay etapas en la vida, ¿no? Y sí hay que agradecer a todas las personas y músicos que han pasado por manos del trío. Va a decir, ¿no? ¿Qué han pasado? No serán así. ¿Qué han pasado? O sea, han hecho y han sido parte también de una historia musical. Porque el trío colonial tiene una evolución bastante grande desde sus inicios, cuando empezamos a viajar a Europa, porque allá también aprendes muchas cosas. O sea, ves artistas que… Ah, la tecnología. Mira que nosotros somos de los primeros. Y vale topar un poquito el tema este. Que nosotros cuando ya fuimos a Europa, ya vimos ya las guitarras con el picap, ya con el micrófono en la guitarra incorporado y todo. Te acuerdas que aquí había en el Ágora, llegabas y obviamente tenías tu acompañamiento musical y me acuerdo, estaban los Miño Naranjo, estaba Mendoza Suasti, estaba Paulinita Tamayo, bueno, estábamos algunos que… y obviamente el trío colonial a su retorno de Europa, hijo. Humildemente. Humildemente. Y regresamos ya con las guitarras, compramos guitarras ya con los picavi y todo. Aquí la costumbre era que te ponían el micrófono quieto ahí y el requinto… Espera, espera, déjame coger con otra mano. Ahí. ¿Cómo, cómo? ¿Así? Ahí. 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 No, que este está muy ancho. Sí. Sí, sí. Es de la vida en las giras. Sí, sí, así era. Así no eran antes. Más delgados eran antes. Como ha mejorado. Y esos caras son fabricados con cachitos y cola. Todos. Y entonces regresamos antes de ir a ese punto que tú tomas y regresamos y obviamente en el río colonial, en el agro de la casa, la cultura, y el acompañamiento era solo guitarras. Y nosotros regresamos ya, obviamente, creo que de los ríos que rompimos un poco el esquema de los ríos tradicionales, digamos, dos guitarras, un requinto, una guitarra, requinto y maracas, o ya. Ahora hacemos dos requintos y una guitarra y tenemos una institución musical de diez músicos, o sea, diez músicos que somos en escenario. Pero esa ha sido la evolución que hemos tenido durante estos años. Y llegamos con las guitarras y ya conseguimos una cajita de ritmos. Bueno, hicimos tantos experimentos, pero todo salió perfecto en el agro de toda la gente. Porque claro, ya sale el sonido directo de la guitarra, del requinto y teníamos la percusión bajo, entonces llenaste más. A raíz de eso, todos los compañeros artistas que hasta ahora también nos han acompañado, empezaron ya a ver, ¿qué están haciendo estos muchachos? Humildemente. Humildemente. ¿Con qué vinieron de Europa estos muchachos? Entonces empezaron a ver, ah no. Empezaron ya, ah no, o sea, ah no, no dije ah no. Ah, no, no. ¿Ah? No. Ok. Ah, guión medio, no. No, ok. Ah, no. Empezaron a traer la instrumentación de Europa y de Estados Unidos y ya venían con unas guitarras ya también empezaron como, los artistas siempre hemos tenido la oportunidad de viajar y empezaron a venir con guitarras ya nuevas y todo, ya con, ya todo. Mira, esa es parte de una evolución y es parte de, creo que del tuyo que ha sido innovador en muchas cosas. Ya vamos a seguir, ¿cuánto tiempo tenemos más? Dele nomás hasta donde usted quiere. Ah, le demos más. Ah, buen, salud. Salud. Eso ha sido todo hasta largo esto. Ya. Oiga, qué bonito el ejemplo, ya más o menos me estoy yo como que proyectando el ejemplo que va a dar usted. Ya. Entonces. Él es la guitarra que tiene el... No, yo soy la... Va directo. Él es el requinto que ya se conecta directo. No, no, digo, pero en el ejemplo, en el ejemplo. Ah, ya. En el ejemplo que usted dice que trajo de Europa la guitarra que se conectaba. Ah, claro. Él es ahorita la guitarra que se conectaba directo. Claro. Lo nuevo. Lo nuevo. Lo traído de Europa. ¿Qué pasó antes? La guitarra era hecha por carpinteros. Claro. Era por Luthier. Luthier. No, no, no. Luthier. Luthier. No es Luthier. No es Luthier. No, no. Es Luthier. 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 Ah, ok. Luthier. Ebanistas. Ok. Ebanistas. Entonces, esa es parte de la historia. Bueno, hemos avanzado y todo esto, como yo te vuelvo a repetir, agradecemos a todas las personas que han pasado, a la gente que nos ha apoyado y todo, porque todo también son parte de una historia de estos 40 años. Y obviamente también tiene que haber cambios, como en todo el mundo. Hay grupos que tienen cambios y cambios también para bien. Ok. Yo creo que a veces es bueno refrescar las líneas, como dicen en los equipos de fútbol. Ok. No sé, es como ayer jugué a la selección, nosotros estábamos tocando. Y como la anterior, ves que estuvo, esa sí vi, uf. Horrible. No sé qué les pasó. Mejor no entramos en ese tema. Mejor. Mejor, mejor. Pateaban así, defendían así, le mandaban a... No, no, no. Dios mío. Mejor vayan a tocar bien. La bola. Hijo. La bola. La bola. Se los dice directamente desde el trío colonial. Si no, yo les enseño a tocar. Si no, yo doy clases los jueves. La humildad ante todo. La humildad. La humildad. Entonces, y ahí, como te digo, si viene una parte importante del cambio del pío en el año 2019 y luego vino la pandemia, pero dijimos a nosotros con Cristian. ¡Entra! ¿Ya se fue? Como el cambio del... Sí, sí. ¿Ya se fue? Y sencillo, tranquilo, sin polémica de nada. Ok. Simplemente con... Como siempre venimos diciendo con una verdad sincera, es como cuando estuvo Edi Cabrera y hubo un cambio, y Edi Cabrera es fundador del trío. Hubo un cambio y a los años también hubo otro cambio, así de sencillo. Pero seguimos siendo trío colonial, manteniendo las voces que siempre han sido originales, tanto de Freddy y con un mías, que yo hago la primera, segunda voz. O sea, perdón, antes le interrumpo. Entonces, primero era el profesor que les enseñó a ustedes a tocar la guitarra, de ahí vino la persona que seguía, y de ahí, él. Sí. O sea, hay tres que han estado en ese puesto. Exacto. ¿Quién seguirá después de usted? No, él se va a quedar. Bueno... Él se va a quedar. Así. ¿Aló, Quique? ¡Oiga! 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 ¡Imagínese usted! ¡Hijo! Tal vez te interesa un trío. ¡Kike Huff! Un trío, imagínese. Kike Huff es un trío. Tiene toda la pinta para hacer un trío. Sí. Bueno, de hecho, ya lo... ¿Que haya hecho trío ya? Ya, yo creo que haya hecho trío. Sí. Sí, todo el mundo lo sabe. ¡Ay, ya, ya! ¿Tú lo sabes? Tú lo sabes. Los medios lo saben. Los medios mandos, pero. Los medios de... Los medio palo. Ah, me tiran a... No, no, no. Bueno, no, no. Pero, sí, sí, ahí hubo este cambio, pero como bien dice Edison, pues, siempre es importante agradecer a todas las personas porque son parte de la historia. Son parte de la historia, de la evolución y sobre todo la institución musical que ahora está en la historia colonial y voy a ser como los futbolistas y yo, llegué acá y estoy trabajando al cien por cien y... Y la responsabilidad. Y le agradezco la oportunidad al profesor. Le agradezco la oportunidad a los profesores y gracias, ¿no? Supongo que la responsabilidad que tienes es grande. Ah, sí, gracias. Este también, o sea... Gracias, gracias. Esta responsabilidad. Esta responsabilidad también. Esta es más... Entonces, esta... Sí, la responsabilidad siempre es grande. En el trío colonial y... Oigan, siempre pasa jodiendo así mientras están ahí. Sí, sí, así somos, tal cual. Tal cual. O sea... O hay un momento que es serio. No, no, sí. Él pone la seriedad ahí. Ya, señores. Es más, hasta en el público le hace poner... Hasta el público, verás. ¿Por qué? Porque, verás, él supuestamente anima, ¿no? Anima, entonces la gente dice... Arriba las manos. No, no, terminamos la cantadita, una canción. Terminamos. Ah, chévere la gente. ¡Aplaudan! Y tú, ahí está la gente. Y la gente. ¡Con miedo, huevón! Entonces, por eso hay que decirle... Sabe, mi añón. Sabe el público nomás. Bájale la revolución. Bájale la revolución. Bájale la revolución. Entonces, algo ya de... ¿Pueden aplaudir, por favor? No, no. ¡Aplaudan! De verdad, algún día vamos a pasarte un video para que le pongas ahí. ¿Y por qué no aplaudan? ¿Y por qué no aplaudan? Así saben. Entonces, sí, sí, sí. Menos la F. La F no. No, la F no. ¿Aplaudan? Aplaudan, por favor. Sí, sí, sí. Eso, sí, serio. Sí. Entonces, la responsabilidad, sí. Ha sido chévere. Pero la verdad, como te digo, como yo les conocía desde hace muchos años atrás, ya teníamos... Yo ya les conocía su estilo, su forma de cantar y todo eso. Entonces, aparte, cuando ya hubo el cambio y yo ya estuve con el trío, pues digamos que fue más... Fue sencillo la adaptabilidad, humildemente. Humildemente. Sencilla la adaptabilidad porque ya les conocía hace muchos años y conocía mucho sus canciones, su historia y todo. Entonces, fue un poco más fácil. Y sabes que es importante decirlo porque si tú haces un cambio para mejorar, si quieres hacer algo que llegue a la gente, ¿no? Y obviamente, aparte del colágeno, obviamente. Ahora estamos haciendo un dúo de requintos. O sea, Freddy hace el primer requinto, Christian hace el segundo requinto, yo hago la guitarra. Y obviamente tenemos el respaldo musical de los siete músicos que tenemos en escenario, que gracias a ellos también muchísimo, porque es parte de esta historia que ya vamos como... No sé si 18 o 20 años ya con un grupo tan grande que dices, ah, pero dejó de ser trío. No, las tres voces siguen manteniendo adelante. Tenemos un respaldo musical. Es como cuando cantamos con la Sinfónica Nacional. Hemos cantado, estuvimos en estos días cantando con la banda sinfónica de los bomberos. O sea, es un acompañamiento que tenemos atrás. Y aprovechamos lo que tenemos, porque para alguien viertes... O sea, siempre estén bien acompañados atrás. Bien acompañados. La parte de atrás, bien acompañados. Siempre. Oiga, no dice nada, pero gózalo. Oiga, el público me preguntó por ahí, ¿cuál ha sido la anécdota más chévere? Y también la anécdota... ¿Ya acabaste? Sí, ya vienen por la otra. No se ha sentido. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Abrió las manos. La anécdota más chévere y también una anécdota que les haya sacado de onda en el exterior. A ver, yo me conto una historia. Una anécdota, siempre lo contaré por parte de mi padre. Como decíamos, bueno, comenzamos desde muy chiquitos. Y bueno, mi papá trabajaba en una institución donde era antes IETEL, me acuerdo. ¿IETEL de electricidad? No, IETEL, luego fue METEL y CNTL ENETE. No, no, no. IETEL, METEL, ANDINATEL y CNT. ¡Le corrigió el guagua! Ha sido para bien el campo. Es más, sí, sí. ANDINATEL, ALEGRO y CNT. No se preocupen por la publicidad, CNT. No, ya no existen esas empresas. No, CNT sí. ¿En qué sí existe? Bueno, CNT sí. Recién nomás pautaron con nosotros, por favor. Renueven la pauta. Tengo minutos ilimitados. ¡José, por favor! Tengo minutos ilimitados a 155. ¿En dónde dice? ¿En dónde todavía dice? Promo triocolonial. Promo colonial. A la CNT llegó el de las pautas. Ajá, sí. Promo colonial. Bueno, entonces mi papá, bien orgulloso de nosotros, porque ya sabíamos interpretar la guitarra. Entonces, claro, venía con sus compañeros y siempre el fin de semana venía y nos decía, ya venía del trabajo y venía con sus amigos, hijos míos, por favor, toquen unas cancioncitas para mis amigos. Chévere, bueno, nosotros, dale. Pero bueno, era semana tras semana. Entonces, ya después... Ya se enojaron. Ya me cansé un poco. ¿Qué tenías ahí? ¿Diez años, once años? No, once años. Once años. Me acuerdo clarito. Llegaba más o menos tipo nueve, diez de la noche. Entonces, pero ya nosotros como buenos jóvenes y estudiantes nos acostábamos a dormir temprano. Bueno, entonces, pero claro, mi papá nos hacía levantar para justamente interpretar las canciones. Una de esas aproveché y dije, no, ya, mi papá no viene a las siete porque sabía salir a las seis. Siete de la noche. No llegaba ocho. Oh, no, mi papá ya viene con sus amigos. Entonces, dije, no, yo quiero descansar. Entonces, cogí, abrí el requinto y todita las cuerdas con una tijera. Todita las cuerdas. Bueno, así es que llega mi papá a la bendición. Sí, sí, ya estamos durmiendo. No, es que vine con mis amigos. No sea malito. Entonces, toquen unas cancioncitas. Y digo, bueno, papi. Ahora el... Papi, no, puede ser. Se han roto todas las cuerdas del requinto. Se rompió. No, ya no puedo tocar. Ya está. Ya. No, y dice... Tranquilo, mijo. No, sí. Y mi papá dice... Yo sabía que las cuerdas ya estaban viejas. Te traje unas nuevas. Pero eso fue cierto. Y ese rato... Gracias, papá. Oye, de verdad que nos quedamos viendo la cara. O sea, dijimos, ya, no. Vamos a ser rotas. Y mi papá ya no va a molestar. Ah, mi hijito, ya sabía que estaban las cuerdas. Pero yo te traje un juego nuevo. Sí, yo no voy. Y ese rato, te puedes imaginar... A cambia. A cambia nueva. Ay, no, no. A templar las cuerdas. Claro, a templar... Y otra vez... Salud, por favor. Salud, salud, salud. Pero esa es una anécdota de mi papá que nunca se olvidará. O sea, mi papi siempre estaba pendiente porque a la larga, ya cuando empezamos igual, cuando éramos solo los dos, luego el trío con Eddie Cabrera, papá nos acompañaba a Río Bamba, Bato. Él siempre... Porque, obvio, él era menor de edad, hasta yo era. Ah, no, éramos los dos menores de edad. Y papá, obvio, en representación, pedía permiso en la oficina, se acomodaba los horarios, los turnos y lo que sea. Pero yo voy con ustedes. Y se iba con nosotros. O sea, nos acompañó 20 años, creo. En el exterior, quizás, ¿alguna anécdota que hayan tenido? El colágeno va a hablar. Exactamente. Bueno. ¿Han tenido estas fanáticas que se acercan? ¡Ay, el trío! Claro. Sí, claro. ¡Claro! Humildemente. ¡Qué humildad, oiga! Humildemente. No, no, es que sucede, sucede. Es como el chique. No, no, es como todo medio, que es medio, medio, ahí, cantante famoso y todo eso, pues siempre hay, y sobre todo, verás, en el exterior ocurre algo interesante, porque... Sin ponerse nerviosos. Sin ponerse nerviosos. Déjame desarrollar la idea, déjame desarrollar la idea. Macho, macho, macho. Déjame ver cómo cuentos. Háblenlo, macho, macho. Sucede que en el exterior ocurre un tema interesante porque las, bueno, los migrantes que están allá en todos los países, bueno, pues, Estados Unidos, Europa, ellos, cuando llegan un artista ecuatoriano, o sea, se desviven por el artista ecuatoriano porque no todos los días primero escuchan o tienen algún artista presente de Ecuador. Y número dos, sus recuerdos, su memoria de su infancia o de antes, y se ponen tan románticos en ese sentido y nostálgicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos, es una tensión impresionante, increíble, que obviamente uno se dice, qué lindo que así fueran en Ecuador, ¿no? Pero no. Pero así son, cuando vamos afuera de la ciudad. No, a todos lados, sí, sí, pero me refiero a que en la parte, digamos, que cuando vas a la parte exterior es como que hay un... Hay más apoyo. Hay un poquito más de esa preocupación, de que estés bien, todo chévere, tal. O sea, bueno, pero claro, la contraparte es de que en cambio tenemos que, o sea, tocamos en un día a un y al siguiente día al otro. Por ejemplo, cuando estuvimos en España. De Polo a Polo. Nos fuimos de... Llegamos a Madrid y ese mismo rato ya tuvimos que irnos a Pamplona, al primer show. Y después de Pamplona regresamos a Madrid porque tenemos el show en Madrid, pero todo el día, o sea, día seguido. Entonces, no descansamos también. Y por esos malos descansos, por ejemplo, el señor se olvidó la maleta. Ah, pero esa ya es una anécdota de las que nunca me había pasado en todo... Si te hablo de 20 giras de más internacionales... Se olvida la maleta. Y se acuerda cuando estábamos en Madrid en vez de acudarse. No es que... A ver, no me olvide. No, no, no. Aclara, aclara. Ya, ya, ya. Ya se puso serio. Sí, sí. Así es, así es, señores. Así es. ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan, por favor! Ahí se olvidó, pero bueno, esa es una chiquitita de las anécdotas. Ya le cambian, ya le quiere contar más de... No, 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 yo voy a contarte esa anécdota, lo que me pasó. Y es la verdad. Pero, ¿y lo que le preguntaba? ¿Se ha acercado alguien a mucharles o así? O sea, más que eso, sí te dicen... De tocando chita en la casa. Dice... ¿Tiene un número para contrato? Sí. 1-5-5-5-5. Oiga, ya que topamos ese tema ahorita, digamos que ustedes quieren... Por ahí ahorita, si quieren casar, se están divorciando. Van a hacer despedidas de soltero y quieren tener al trío. ¿Cómo hacen? ¿A dónde se contactan? Nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. Es nuestro primer canal. Así como ustedes también aquí publicitan. El trío Colonial Oficial en Facebook. Pueden ubicar y escribirnos directamente allá. También estamos en Instagram. Como trío Colonial Oficial con doble F, por favor. Y también estamos, si quieren escuchar nuestra música y videos, en nuestro canal oficial en YouTube. Como trío Colonial Oficial. Y también en Spotify. Y si quieren ver nuestros bloopers en TikTok. También tenemos nuestro canal de TikTok, trío Colonial. Y próximamente tendremos nuestro canal, el OnlyFans. Imagínense. Solamente vamos a estar con guitarras. Ojalá se suscriban. Y corbatines. Y corbatines. Y entre tragos... No sé por qué me lo imaginé. Ya me imaginé. El programa entre tragos es el primer auspiciante. Por favor, vayan todos a suscribirse. Tengan la bondad. Le tendremos al Jeve entrevistando en... En Corbatín. En Corbatín. Sí, no me parece mala idea. ¿Por qué no? Sí, sí. Sí, no. Sin problema. De aquí para arriba no. Hay que buscar... ¿De dónde? Bueno, nosotros por lo menos las guitarras vamos a tener en medio cuerpo. Ok. Y los corbatines aquí. ¿Tú qué vas a tener? O sea, nosotros sí vamos a tener de dónde agarrar. Las guitarras, digo las guitarras. No sé. ¿Qué me recomienda? ¿Una cámara podemos? ¿Sí? Una de cine, pero por favor. Ah, en la cámara cuando te pones en la parte aquí abajo. Claro. Así. Ahí puede ser. Pero bueno, ahí nos pueden ubicar. Nos pueden buscar ahí. Próximamente, como les digo, siempre estén atentos a las redes sociales. Se viene un concierto. Sí. Del Carchi al Macará. Así es. Un concierto del Carchi al Macará por los 40 años del trío colonial. Y lo llamamos del Carchi al Macará porque es nuestro mosaico insigne de todos estos años de historia musical del trío colonial. Y no solamente es un evento de 40 años, sino es un evento muy emotivo que tiene mucha emoción porque también están parte del elenco. Grandes artistas del Ecuador. ¿Cómo son? Claro que sí. Estará acompañándonos nuestra comadre de siempre. Está madrinando, es más, el concierto de los 40 años. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Que te mandamos un besote siempre. A nuestros directos amigos, a Miguelito, a Marcelo, a Humedaro y sus players. Estará también. No les puedo mandar a ustedes un beso porque van a que vayan a pensar. Le mando un beso a cada uno. A cada uno. Después están ahí en las redes. ¡Ay! Le están mandando. ¡Ay! Les faltó un besito. Abrazos, hermanos. Y estará también el mariachi Sol de Plata de los hermanos Pantoja. Un mariachi espectacular. Trece músicos en escenario. O sea, vamos a compartir también con ellos el escenario. Vamos a cantar con el mariachi. Vamos a contar con la comadre Paulina Tamayo. Vamos a hacer algo lindo. Y como decía Cristian, es emotivo. Porque obviamente van a estar acompañándonos muchos amigos. Gente que ha estado con nosotros. Nuestros fans. Acompañándonos en estos 40 años que es muy importante porque estamos documentando todo esto. Queremos que quede plasmado estos 40 años. Y yo me apunté ya desde el inicio que vamos a hacer el tras cámaras de cómo es un show del trío colonial. ¡Qué lindo! Claro que sí. Claro, claro. Voy un poquito nervioso. ¿Por qué? Porque no quiero saber cómo es detrás. Este... No te pongas nervioso. No, no, tranquilo. Solo relájate. Solo relájate y disfruta. Está bien. Lo voy a tomar en cuenta. Agüita de valería. Agüita de valería. Relajado. Anda, relajado, 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 relajado. Vas a ponerte a hacer el tras. Ok. Hay que ir como el mango. Relajado. Sí. Relajado, relajado, relajado. Ya sabes, ¿no? Oye, tú eres como el mango, ¿verdad? Relajado. Tremendo. No, no, no. ¿Sabes cómo es el mango? ¿Cómo? Sí ves los vellos que tengo en mis brazos. Bueno, tienes ni uno, ¿no? Ya. Tú eres como el mango. Los pelos por dentro. ¿Y usted es como el mango? Usted comete. Tienen los pelos por dentro. Ok, ok. Le salió fina. Sí, sí, sí. Aniñado. 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 Humilde. Humilde. ¿Qué día era? ¿El viernes? Sí, es el viernes 21 de junio. Por favor, pilas a toda la gente que nos está viendo. ¿Dónde obtengo las entradas? En www.ticketshow.com.es. Y si dicen que llaman de parte de Entre Tragos, les daremos un trago adicional. Ay, ya, ya. Hijo de ma... Me encanta. Claro. Me encanta. Claro. Pero yo no lo puedo... Ya tenemos hablando con la intendenta también. Ya nos dio permiso de eso. Dios le pague, señora intendenta, por favor. La comisaria. Porque se compartan el programa y pueden ganarse entradas, por ejemplo. Ah, también. Vamos a regalar entraditas. Dios le pague. Claro. Aprobado. Aprobado. Sí, sí. Aprobado. Y aprobado tanto que... Está regalando entradas. Está regalando entradas. Este... El programa sin que tengan para nada. Sí. Claro, claro. Pero que no se olviden de acompañarnos. Viernes 21 de junio, a partir de las 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más que un evento, es algo emotivo para nosotros. Habrá homenajes, habrá algo muy lindo que compartan esta experiencia con nosotros, estos 40 años. Estará con nosotros Paulina Tamayo, Don Medardo de sus Players, Mariachi Sol de Plata. Todo vamos a hacer en vivo, a compartir. Más que, como digo, más que un show, más que un evento, es algo para los amigos, los panas, la familia, los fans que nos siguen. Porque vamos a improvisar incluso cosas ahí en el escenario. Así que los invitamos. Esto va a ser muy legal. ¿Qué locura improvisar con el trío? Y en el backstage, entre tragos. Ay, ay, ay. Sí. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos en el mes del padre? Traiga a su papacito a disfrutar de este lindo show. Sí, porque solo nos aceptan a la madre. Comenten. Mejor vamos a escuchar las historias. Comenten en este podcast, ¿por qué quieres llevar a tu padre? ¿Eh? Eso. ¿Por qué quieres llevar a tu padre a este concierto? ¿Por qué quieres llevar a tu padre? Y nosotros le vamos a estar regalando la entradita al que... Al que comente más, de manera más lúdica y divertida. Exactamente. Porque quiero que mi padre esté en el trío. Eso, por ejemplo. Porque quiero que... ¿Usted por qué quisiera que su padre vaya al concierto? Este... ¿Por qué quisiera que vaya mi padre al concierto? Quisiera que vaya mi padre al concierto. ¿Por qué quiero que mi padre vaya al concierto? Porque, porque, porque... Porque solo me escuchan en canciones, en discos. Ok. Claro, yo quiero que me vaya a ver en vivo. Bueno, yo sí quisiera que vaya mi padre porque siempre estuvo al lado nuestro y nos acompañó siempre. Y creo que... Sí, quiero que nuestro padre esté ahí también. Y va a estar nuestra madre. Como te decía, es lojana, es macareña. Esa es la historia del Cachal Macará. Por eso es el mosaico. Cixia también está mi padre. Y primero, porque está con vida. Gracias a Dios, va a cumplir 89 años y lo tenemos aquí. Oiga, mi padre... En paz, descanse, me encantaría que estuviera en el concierto. Me encantaría tomarme un traguito con mi padre escuchando a Tío Colonial. Además, justamente, si voy a decir, yo creo que son los momentos. Más allá de un regalo tangible, regalarle un momento como estos, eso se va a llevar para toda la vida y para todo... Para toda la vida, tanto de tu padre como tú como hijo, para toda la vida. Y ser un momento único. Pero en esta ocasión no está mi padre, pero llevo a mi madre, porque es mi padre y madre. Así es. Entonces, vamos, por favor, a una pequeña pausita, porque vamos a, ahora sí, el trío colonial con las manos en la masa. Eso. Y con las manos en la guitarra. Agarrados en el instrumento. Con las manos en el mazo, digo en la masa. Un pequeño corte comercial y ya volvemos. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, serio. Y de vuelta en Entre Tragos. Eso solo fue un abre boca. Oiga, yo voy a pedir solo dos requerimientos. El primero, que les den tocando. Ya no voy a cometer de verdad. Si ya no pueden, habrá que ayudarlos. Que les den tocando una canción para los millones. Ok. Pedacito, por favor. Pedacito. Pedacito de mi vida. Chúpate la plata. Chúpate la plata mismo. Un ratito, me acomodo. Diga nomás, acomódese. ¿Talón? Acómoda. Acómoda. Te acomodes y no pasa. Con confianza. Oiga, el siguiente requerimiento es, ¿cuál es la canción que sienten que ustedes caracteriza al trío colonial? Señor, yo te imploro, fíjate y reújate. Hay una canción de Nicolás Figuero, es decir, la que comienza desde el Carcha al Macará y pasa acá es hermoso, es como decirte una plegaria nacional que siempre lo hemos dicho. Pero además de eso, ahí es cuando nace el mosaico del Carcha al Macará con esa canción. Y fuimos uniendo canciones de ciudades, de provincias, y se hizo famoso. Fuimos los primeros que empezamos a hacer mosaicos. Nos encantan los mosaicos. ¿Las mosaicas? ¿Las mosaicas? ¿Las mosaicas? Nos quisimos mosaicos y mosaicas. No, mosaicos en masculino. Bueno, qué raro, mosaicos. ¿Y por qué las mosaicas? Es otra cosa. No, las mosaicas cantan las mujeres. Ellos fueron los primeros. Los mosaicos cantamos los hombres, las mosaicas, las mujeres. Fue terrible, terrible. Pero creo que esta es de una de las canciones, vamos igual a hacer unos pedacitos para aprovechar el tiempo. Ah, sí. ¿Este es de los 25 años? Claro, o sea, se... Siguen todavía ahí vigentes, pero son guitarras de... Este tiene dos. ¡Échalo, maestro! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Pum! Estoy cantando, yo pido y gozo por amor del río. ¡Águate! Fuertes los aplausos, Gleis. ¡Aplausos! Oye, yo creo que... Deleis están detrás de cámaras bailando, gozándose de este podcast del día de hoy, como me lo gocé yo el día de hoy. Gocé con el trío... Imagínate, necesitas, hacemos gozar a ti. Imagínate. Oiga, sí, suena un poquito raro, pero gocé con el trío Colón. Ajá. Porque lo importante es que eres sincero. Sí. ¿Y usted qué tal? ¿Se gozó y...? Sí, aunque todavía no logro terminar el show. Yo tampoco porque me duele la cabeza. Oiga, lo máximo, lo máximo. Los esperamos, entonces, este 21. 21 de junio, Teatro Casa de la Cultura. 19 horas, evento emotivo, 40 años, trío colonial, con la Paulina... Ah, grande del Ecuador, Paulina Tamayo. La Paulina, perdón. Mi querida Pauli. No, mi Pauli querida. La grande del Ecuador, querida Sir Pauli Tamayo. Don Medard y sus players. Y el mariachi Sol de Plata. Con el trío colonial, un elenco maravilloso. Vamos a interactuar. Y vamos a interactuarnos, nos cambiamos, nos ponemos todo ahí. Modo mariachi, modo... Paulina. ...Cumbia, modo Paulina. Sí. Y de todo. Así que los esperamos, amigos. Así es. Ticketshow.com.es para sus entradas. Y en el backstage estará entretrado. ¡Ay, ay, ay! Para que vea. Ok, para despedirnos con la que usted quiera. Vea, yo te decía hace un momento, ahora estamos haciendo algo diferente. Tenemos dos requintos. Vamos a hacer un dúo de requintos en este momento. La canción que cantamos a capela la vamos a hacer ahora con guitarras. Así es. Con instrumentos. Nosotros no tenemos órgano, pero sí tenemos instrumentos. ¿Cómo que no hay órgano? Ya no hay órgano. El órgano, el órgano. Ya no hay órgano en el trío, va a decir. Es que también es con órgano. Solo queda el coló... coló... colágeno. Coló, 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 coló. Ahora queda el coló, coló. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Don Jeff? Don Jeff, embrague, embrague. Cuando quiera. No, pues nosotros si quisieras nos vamos de largo haciendo una guitarrada, pero bueno. ¿Tienes corto el tiempo? ¡Venle nomás! Lo tienes corto. El tiempo. Bueno, vamos ahí. ¿Qué va, qué va? Mentiras. Vamos. Vamos ahí. Vamos. Bien, sé que no me quieres mala, y me mientes como un niño, pero no has de lograr nada. Si es tan falso tu cariño, si un día sentí el coinferecí de tu amor mentido y seductor. No soy más aquel que me vio la miel de tu boca y florecí de tu boca y florecí de tu boca y florecí de tu amor. Son mentiras tus promesas, cuando amas, cuando besas, miente tu alma de mujer roja, flor de seducción. Sin aroma y sin ternura, es un vaso de locura, tu vacío corazón. ¿Cómo suenan esos requintos, compadre? ¡Ay! Aunque por ausencia sufriré, ya no quiero verte nunca más. Es mentira tu querer. Son mentiras tus promesas, cuando amas, cuando besas, miente tu alma de mujer roja, flor de seducción. Sin aroma y sin ternura, es un vaso de locura, tu vacío corazón. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Chúpate la plata! ¿Qué le faltó el seguro social? ¡Salud! Tenía que esperar con eso, ¿no? ¡Claro! Oiga, para nosotros en Entetrabos es un honor que hayamos tenido un trío el día de hoy. De verdad. Y de este tipo. De este tipo. Esperamos tenerlo en un próximo programa. Ya desde ahorita yo les hago la cordial invitación, ya se va a estrenar un nuevo segmento, lo decimos aquí públicamente. Con todo gusto. Y imagínense un versus de trío. De una. ¿Sí? ¿Lejala un versus de trío ahí? Claro. ¿De una? ¿Un versus? Sí. ¡Claro! Con todo. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Ustedes por ahí, comenten, mijos. Lo que ustedes quieran, aquí se lo hacemos realidad, porque esto es Entetrabos. Nos vemos hasta un siguiente programa. Obviamente habrá restricciones. ¡Ay! Para este versus. Claro, para este versus, sí. Pónganme a los tres reyes, los panchos. Así es. Claro. Los panchos versus el trío colonial. Va. Listo. Por favor. ¡Qué maravilla! Si nos acepta ya los panchos. Una vez. O sea, sí. Humildemente. Esto es calientito. Humildemente. ¿Cómo nos caracteriza? La cámara es toda suya. Esto es 40 años contigo. Trio colonial. Trio colonial. 40 años. Los esperamos. Viernes 21 de junio. A partir de las 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan y disfruten de un evento magnífico, bonito, emotivo. Vamos a compartir el escenario con Paulina Tamayo, Don Medardo y Susplayers, Mariachi Sol de Plata. Vamos a hacer música media mexicana por ahí, boleritos acompañados de los mariachis. Vamos a cantar con la comadre. Hay un vals peruano, un casillo. Vamos a hacer algo simpático, diferente. Vamos a compartir. No vamos a hacer el show así tan tenso. Lo vamos a hacer entre amigos. Ahí nos vemos, amigos. Teatro de Casa de la Cultura. Adicione bien. Chao, chao. Suéltela. Entre amigos y entre tragos. Nos vemos. Ahí nos vemos. Suéltela. 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 Suéltela.